Esta es una de las imágenes más impactantes que deja este veintidós de julio del dos mil Es el momento en el que alguien lanza una granada contra un gobernador indígena en el Valle del Cauca Esto sucedió exactamente en Jamundí Esta camioneta es de la Unidad Nacional de Protección y estaba asignada al gobernador indígena conocido como Cristian Tocanaz Tanto él como sus dos escoltas se encontraban adentro de esta edificación en el momento en el que lanzaron el artefacto explosivo La comunidad se dio cuenta el instante en el cual atacaron el vehículo Pues en menos de nada las llamas se consumieron el vehículo Así quedó Lo que se conoce inicialmente es que este líder indígena había sido atacado en diferentes oportunidades de manera verbal Había recibido varias amenazas y pues este es el resultado La Policía Nacional ya se pronunció Al lugar de los hechos se hizo presente un equipo especializado de antiexplosivos y de investigadores Quienes en coordinación con la Fiscalía avanzaremos en la obtención de todo tipo de elementos y evidencias Como cámaras de circuito cerrado de televisión y el testimonio de los dos escoltas de cara al esclarecimiento de este hecho En este momento la CIGIN está adelantando las investigaciones pertinentes Conocemos que tanto los escoltas, el esquema de seguridad como el líder indígena Pues se encuentran fuera de peligro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!